No, tiene que estar bromeando Esto lo hice antes Venga, venga, venga Ya va a la misión Eso ¿Qué pasó? No, no puedo usar el arma Después de la lluvia de la lluvia de Dios Yo vi la viaje que había lanzado antes de nosotros Y sabía lo que era necesario cuando nos dejamos en nuestra nueva edad Cuando la humanidad emergió Yo agarré mi esposa y los dejé en un nuevo camino Una reacción de todo lo que conectó con el viejo mundo La creación de una nueva sociedad Viviendo fuera de la tierra Y tomando lo que necesitaba Cuando las hermosas de la escena 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 de la luz A gift from God Which gave my family the strength To endure through the famine And the pestilence New Eden thrive We created a paradise on earth But it did not last This plague of locusts saw to that ¿Hasta dónde me va a llevar, eh? Yo lo que quiero saber es qué pasó con tu personaje del Far Cry 5 Porque se dijeron no me he enterado Lo más probable es que esté en una de esas notas que se encuentra en el mundo This is the help that you've been seeking God's gift to us That which sustained my family through the darkest time Let me offer you this How a miracle The first time that I partook of this gift I was confronted by a ravenous beast It was my soul And in that moment I knew that in order to be worthy of God's gift I had to slay that beast I had to cleanse my soul Because if I did not I knew that that beast would consume me This is God's task This is God's task No, no tengo ese No, no tengo ese Dejamos Así puedo me droga Esto no me va a gustar If you succeed If your soul is pure You are the shepherd sent by God And I can return from my exile Our miracle allowed us to survive But its gifts are not unconditional It nourishes what is in a person's soul But if that soul is corrupt The miracle extracts a terrible price Esto Ok Esto no me gusta pa' nada Uyuyuy Eso va a tomar un arco Ay Dios Tid Me pregunto si esta bestia me contará para el Para el trofeo Oh shit Oh 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 Estarían en el mismo lugar Oh no Está todo cerca Ok Oh no, no, no Oh, wait, ¿dónde salió? Oh Me pone de pánico cuando no lo veo Creo que tengo que esperar a que se ponga en dos patas No, eso no funciona Su punto debe de estar en la barriga Ay, tengo que encender la almenera Estoy leyendo el objetivo aquí Es raro que tengan que seguir haciendo esto Ahora, ¿dónde está el otro? Easy Ay Tú también Dale para allá Uy, coño, es rápido Vamos aquí igual dos veces Acaba de empezar a tomarme esto Párate, párate Ay, ahora Híjole Todo lío Siempre que se pone en dos patas Me pongo yo a A cargar la flecha Ay, no Eso no es bueno No me quito la vida Así Tanto Oh, no Otra vez Mata al otro Chete, pautito ¿Qué? ¿Qué está pasando ahora? ¡Ey, güey! Oh, ok, la puñetazo ahora There we go Ay, ¿acabaste la historia principal? ¿En serio? Wow No, no lo banearon Es que puso punto, no sé qué cosa Y el palo tomó como un link Como un enlace Había haberme contado Como matar a uno de esos animales Porque eso es un trofeo Eso no me va a dar nada Deja que lo vea Tenemos que ponerlo fuera de nuestra mente Y... y... Alonso Padre Ethan Padre? Padre ¿Dónde has estado? Nuestra tierra está bajo descanso Nuestra gente está presionada Nuestra desapareció Nuestra desapareció Nuestra nos dejó cuando necesitábamos ¿Por qué? ¿Por qué? To hear God's plan, my son To hear God's plan My children I know that you have suffered And I know that you are afraid I have been gone from you for a very long time But you were not abandoned God spoke to me And he has shown me a path Out of this darkness We will no longer hide behind these walls We will no longer simply hope That this plague of locusts Leaves us in peace The time to fight is now And God has sent us his sword Here God has tested their soul And it is just And it is pure And I stand here before you To bear witness That this outsider Is our shepherd Father Together 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 We will battle against the hordes Outside our gates And together We will march towards the future That God has promised us No You abandoned me You abandoned us Without a word Without instructions Leaving me To lead As best I could And now Now You return As if descended from the clouds And presumed to lead I am the leader here La tía esa Yes New Eden Follows me We stand behind the father Son I know you carried a heavy burden In my absence I understand This is God's will And sometimes we must sacrifice That which we want In order God's This is God's will His father Someday you will see the light I promise Come Let us all go together We have much work to do Y personaje Mujer Z Timber Me está marcando Luz Gracias Timber Este Este es la recompensa Por la misión My child I have something for you Already my chosen Fight the highwaymen Throughout the long nights Now I will ask them To find the strength To fight in the day As well Your friends Should make good use Of the distraction And act quickly My family cannot fight forever As for you Remember God's gift What you have experienced So far Is just a taste of God's power Do not waste it I will also give leave For my judge to follow Yeah Eso eso Perfecto Hasta la recompensa Secreto de Joseph Me dio a este tío Cuando no haces nada de ruido Mejor viajar de pie Este es un vehículo Ok O sea que es un vehículo Vehículo Donde está Donde está Cuando te acompaña Los animales No te atacarán Dispara tres flechas Simultañas A un objetivo Eh Quiero a la abuela Vamos a desbloquear A la abuela Ahorita Mi personaje Es este Así se ve Mi personaje Alright Amén